El mes de julio sumó parados en la provincia de Ciudad Real. Guillermo Arroyo informó de los asuntos a tratar en la Junta de Gobierno Local de Ciudad Real. Presentación de los carteles taurinos de la Feria de Ciudad Real. Ciudad Real sumó casi un centenar de desempleados al acabar julio mes, en el que el desempleo volvió a subir en la provincia tras cinco meses de descensos. En total, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal contabilizaron 33.338 personas buscando una oportunidad laboral, 1.600 menos que hace un año. Son ya tres meses de julio en los que el desempleo crece en Ciudad Real, en un mes que tradicionalmente solía ser bueno para el mercado laboral de la provincia y que en términos de afiliación mantiene números positivos. Desde 2009, Ciudad Real generó empleos siempre en este mes, menos en 2022. A diferencia de lo que ocurrió en el conjunto del país, julio dejó en Ciudad Real más parados por culpa de los servicios y, sobre todo, de los que no trabajaron antes y crea más empleo gracias a un récord de afiliación que no se daba desde septiembre del año 2009, embujadas por la industria y las actividades sanitarias. Ambas llegan a sus mejores cifras de ocupados de toda la serie histórica desde el año 2009. En la primera trabajan más de 24.000 personas, en la segunda casi 23.000. También marcan unas cifras históricas de empleo a actividades como las relacionadas con el suministro de agua, la información y las comunicaciones, las actividades profesionales y científicas y las actividades artísticas y recreativas. Otras ocupaciones relevantes para el mercado laboral de la provincia, como la hostelería, cerraron julio rozando un récord de afiliación con más de 12.000 empleados en la temporada alta estival. El comercio tiene a 400 personas más ocupadas que hace un año y en la construcción no había tanta gente trabajando a estas alturas del año desde el año 2011. Destaca también el buen dato de afiliados en educación, un sector que en julio, al acabar las clases, anota siempre una fuerte caída de la cotización. Este año se perdieron 800 empleos. Mantiene a casi 8.500 personas de alta en la seguridad social, 3.500 más que hace un año. En cuanto a la evolución del desempleo, julio rompió cinco meses de caída del paro en la provincia, que pese a todo marca la cifra de desempleados más baja a esas alturas del año desde 2008, tras anotar 97 parados en un mes, una subida que es cuatro veces inferior a la anotada en julio de 2023. Por sectores, el paro subió entre los que no tenían un empleo antes, 129 parados más, y en los servicios, en 25 personas. Bajó en la agricultura, donde la cifra de parados sigue por debajo de las 2.000 personas por segundo mes, descontó dos parados en la industria y 18 en construcción. Por edades, en el último mes, el paro subió entre los menores de 25 años y entre los hombres y entre las mujeres, más entre ellos, aunque siga habiendo más paradas que parados. Y en 1.783 ciudades realeños buscan empleo frente a los 22.555 ciudades realeñas que están apuntadas en las oficinas del SEPE. Según el Servicio Público de Empleo Estatal, en julio se firmaron casi 13.500 contratos en la provincia, de los que casi 6.000 fueron indefinidos, el 44%. En la mañana del viernes se ha realizado una rueda de prensa para hablar sobre los asuntos que se van a tratar en la Junta de Gobierno local. En primer lugar, se va a aprobar una licencia para la construcción de una nave laboratorio para uso universitario. También se han aprobado los conciertos que se realizarán durante la feria y se ha aprobado la venta de velas en las procesiones de la Virgen del Prado. Por otro lado, se sigue avanzando en el Plan de Ciudad Real Saludable, que contó con el voto favorable de todos los partidos a excepción del PSOE. Con este nuevo plan, se van a limitar el acceso a los coches contaminantes en las zonas peatonales de la ciudad. Esta ordenanza está enfocada según la realidad de Ciudad Real. Pues también seguimos avanzando con la zona de bajas emisiones o con la zona Ciudad Real Saludable. Os adelanto que en septiembre se va a convocar el Consejo de Movilidad. Ya tenemos el borrador de la ordenanza y, por lo tanto, la vamos a presentar en este consejo que, como os comento, será convocado en septiembre. Una ordenanza de zona de bajas emisiones o de zona Ciudad Real Saludable que está enfocado y que está redactado según la realidad de nuestra ciudad. Y que no es algo nuevo, sino que ya el Grupo Popular, cuando estaba en la oposición, presentó, como sabéis también, una enmienda a la totalidad a ese proyecto de ordenanza que tenía el anterior equipo de gobierno de PSOE con Ciudadanos. Una ordenanza de este equipo de gobierno que, como digo, se asemeja a la realidad de nuestra ciudad y que va a estar limitado a las zonas peatonales de nuestra ciudad. Se ha aprobado también un proyecto de ordenanza en el Plan de Urbanismo de Ciudad Real. Este tipo de ordenanza hará que se agilicen y se faciliten la labor de los ciudadanos cuando se dirigen a la Administración a la hora de pedir una licencia de obra. Esta ordenanza lo que viene es a clarificar, a poner luz sobre esos aspectos que han ido surgiendo desde aquel año 2005, que han ido viniendo impuestos por las nuevas normativas de ámbito estatal o de ámbito autonómico y a las que nos tenemos que adaptar. Entonces, la intención de esta ordenanza es ordenar y clarificar todos esos aspectos. En cualquier caso, debemos decir que es una ordenanza sencilla, no pretende regular más allá de lo estrictamente necesario. Por eso, únicamente contiene tres títulos. El primero son las disposiciones generales y el segundo y el tercero son el control de las obras y de las actividades. La Feria Taurina de la Virgen del Prado de Ciudad Real ya es oficial. En la noche de este jueves quedaron anunciados los carteles que compondrán su cartelería, confeccionada por la empresa Toriles del Sol, inicialmente expulsada del concurso. Serán cuatro tardes, con dos festejos taurinos, una de rejones y una anovillada. Hay que contarlo, como es una sorpresa ahora, que he tenido poco tiempo. Dentro del poco tiempo, pues yo creo que he reunido ahí una serie de condicionantes, cuatro festejos que hacía... Bueno, el año último que lo dimos también, pero traemos la novedad de una corrida íntegramente por toreros locales, una novedad con un interés con las máximas figuras de los novederos, dos corridas toros creo que están muy bien compuestas, siempre dentro de que estábamos sujetos a los toreros que había libres, ¿sabes? Y yo estoy contento, de luego, y creo que el resultado va a ser bueno porque me he preocupado de coger el corrida toro de plaza de primera en vez de que sean de segunda, para que no haya ningún problema y seguro que artísticamente el resultado va a ser positivo. Espero que luego la gente sepa entender la situación y colabore, porque yo creo que ha sido un logro de todos. Bueno, pues tenemos lo que no esperábamos, veo una auténtica maravilla de carteles, es un milagro de Dios el que podamos tener feria después de todos los acontecimientos que han ocurrido y creo que son cuatro carteles que no lo mejoran ninguna de las capitales de provincias de muchas partes de España. Yo me felicito muy de verdad a Eloy Lillo por lo que ha sido capaz de traer y espero que sea una feria que nos agrada a todos y si hay que desgranar cartel a cartel, pues yo estoy encantado del primero hasta el último. El primer cartel por la corrida con toreos de la tierra, el segundo cartel de rejones inmejorables, la corrida cumbre, que no es corrida cumbre porque es de los tres toreos que más en forma están y la novedad de lujo, Marcos Pérez y Samuel Lavalón, que los dos me encantan, y el chaval nuevo, Cristian, no le conozco pero creo que es otra maravilla. Entonces, ¿qué decir? Estoy encantado a pesar de todos los acontecimientos graves que han ocurrido y que habrá que denunciarlos puntualmente. Una feria de la Virgen del Prado de Ciudad Real que, como no podía ser de otra forma, reunirá a toreros de la tierra. Pues lo primero, mucha ilusión, ¿no? Como ciudad realeño, de Villarta de San Juan, en mi tierra, ¿no? Y he toreado muchos años. Me parece que ya es la séptima feria que toreo como matador de toros, anteriormente de novillero, con caballos y sin caballos. Y, bueno, mucha ilusión con esta plaza reinaugurada, que ya la pude pisar el pasado mes de junio en el festival. Y, bueno, con mis paisanos, con mi gente y, bueno, ciudad real para mí, como todos los de la tierra, mi plaza. Bueno, pues la verdad que es una ilusión, ¿no? Compartir cartel con los dos matadores de la provincia, referentes para mí, ¿no? Son paisanos porque cada uno me pilla a 8 y 20 kilómetros de mi pueblo. Y, pues muy ilusionante, ¿no? Yo esperaba, pues, poder alternar con ellos cuando sea matador, ¿no? Pero al ser novillero sin caballos, pues la verdad que es una ilusión muy grande pisar esta plaza. Y la verdad que muy contento. La figura de José Tomás Reina Rincón tuvo especial protagonismo durante la velada, ya que su rostro, obra también extremis de Álvaro Ramos, ilustra el cartel de la feria, siendo el lienzo regalado por el autor al padre del torero desaparecido, quien agradeció emocionado el gesto de recuerdo hacia su hijo. Programación para este fin de semana del séptimo Festival Internacional de Cine de Almagro. Seguridad Social cautiva al público en Almuradiel. Pedro Muñoz disfruta de su feria y fiestas en honor a la Virgen de Los Ángeles. El Festival Internacional de Cine de Almagro, que se celebrará en la localidad ciudad realeña de 2 al 11 de agosto de 2024, tiene para este fin de semana la siguiente programación. Viernes 2 de agosto, la proyección de la película Ocho Apellidos Marroquíes, en la Plaza Mayor a las 22.45, proyección gratuita y abierta al público. Sábado 3 de agosto, proyección de la película Tu Madre o la Mía, Guerra de Suegras. Hospital de San Juan a las 22.45 con presencia de sus actores Carlos Solaya y Antonio Meléndez Peso. Es una proyección con invitación que se puede conseguir en la web del festival. Y el domingo 4 de agosto, proyección de los cortos nominados a Mejor Cortometraje Nacional, en el Hospital de San Juan a las 22.45. Entradas en taquilla o en la web de la IFE. Los conciertos en espacios y lugares emblemáticos de la Diputación han logrado un nuevo éxito en Almuradiel, donde el legendario grupo Seguridad Social, precedido por los artistas de la tierra de Guajira, ha ofrecido un espectáculo musical vibrante y muy participativo. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Seguridad Social ha demostrado una vez más por qué sigue siendo una de las bandas más queridas del rock español. Ha cautivado sin duda al público que se ha congregado en la plaza del Ayuntamiento de la localidad con su energía y nostalgia rockera. El repertorio del concierto incluyó éxitos que han marcado a varias generaciones, como Chiquilla o Quiero tener tu presencia. La conexión del grupo con el público ha sido más que evidente desde el principio y no han faltado los coros multitudinarios que han acompañado la mayoría de los temas que han sonado. La vicepresidenta quinta de la Diputación, María Jesús Pelayo, ha destacado el impacto positivo que el turismo de conciertos tiene en la economía local. Hemos visto y vemos cómo el turismo de conciertos está en auge. Estamos viendo cómo se montan muchísimos festivales en muchísimos sitios. Es un turismo que trae mucha riqueza a los municipios. Hoy aquí, con el tirón que tiene Seguridad Social, seguramente que Almuradiel ve esa repercusión económica. La gente luego se quedará en los bares o los que vengan de más lejos, porque son gente que tiene muchos fans, se quedarán aquí a dormir, pasarán el fin de semana. Y bueno, pues aprovechar también ese tirón de ese turismo de conciertos para promover y para mover a nuestros municipios, en este caso a los más pequeños, que son los que más lo necesitan. Y bueno, que también, como decimos, para intentar apoyarlos, que como sabéis, pues sufren de esa despoblación. Y bueno, pues momentos como estos son además muy bonitos, muy entretenidos, son momentos alegres. También ha asistido al concierto el diputado provincial Carlos Martín de la Leona, quien ha destacado el trabajo de Pelayo y del Área de Cultura por trabajar para acercar este tipo de actos a los pueblos. Felicitar a la diputada, a la vicepresidenta María Jesús Pelayo y a todo el Área de Cultura por haber elegido este marco tan atractivo y por poder acercar la cultura y este tipo de actos a los pueblos porque se agradecen mucho y porque se vive de verdad un ambiente de otra manera. Y en resumidas cuentas, es el trabajo de la diputación, acercarnos a los pueblos, estar con los pueblos y trabajar por todos y cada uno de los pueblos de nuestra provincia. El concierto de Seguridad Social en Almuradiel ha sido el broche de oro para los eventos programados en el mes de julio, pero la oferta cultural de la Diputación de Ciudad Real no se detiene. Para agosto están previstos otros cuatro conciertos y tres más para septiembre, con la finalidad de seguir llevando la mejor música a espacios y lugares emblemáticos de la provincia. Tras el pregón inaugura la carga del empresario farmacéutico Carlos González Ruiz Cuevas, la localidad de Pedro Muñoz está ya inmersa en la celebración de su feria y fiesta 2024, una cita señalada en el calendario de todos los pedro-teños en honor a su patrona, Nuestra Señora de los Ángeles. Siete días de feria que comenzaron en la tarde-noche de este jueves 1 de agosto con la inauguración de dos exposiciones de pintura y miniaturas, la quinta esencia y entre cobres y pinceles, unas manos creadoras de Francisco José Quirón Polo y Ángel Martín del Pozo, respectivamente, y que continuaban con el tradicional pasacalles, desde la Plaza de España hasta el recinto ferial. Las malleras infantiles y juveniles, la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles, la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Javier Mayoral acompañaron a los miembros de la corporación, a quien se sumaron cargos regionales, como Francisco Núñez, presidente del Partido Popular Regional, y Santiago Lucas Torres, en este inicio de las ferias y fiestas 2024 en Pedro Muñoz. Por supuesto, muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos a Pedro Muñoz en lo que es el inicio oficial de nuestras fiestas patronales, de nuestra Semana Grande, con una programación de lo más variada, de lo más heterogénea, para todos los gustos, y la verdad, yo como alcalde, siempre que llega este día, me lleno de ilusión, me lleno de todas las emociones, porque recuerdo vivir siempre la feria con mucha intensidad desde pequeño, siempre he sido muy de la feria de mi pueblo, y la verdad, evidentemente, siendo alcalde, pues todavía he servido con más emoción, si cabe, con esa carga también adicional de responsabilidad, porque es una gran organización la que hay detrás, muchos preparativos, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho despliegue de medios, pero la verdad que muy contento, muy ilusionado, porque este primer día siempre es especial, y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión, y, por supuesto, tener aquí a Paco Núñez, nuestro presidente del Partido Popular, que ha tenido a bien querer acompañarnos en Pedro Muñoz, en este día tan importante. Yo tengo que pedirte que hoy la entrevista no me la hagas a mí, son ellas las que quieren hablar y las que quieren salir, así que, oye, qué mejor privilegio hoy, siendo un lujo estar en Pedro Muñoz, acompañar a Alberto, al alcalde, a todo el pueblo de Pedro Muñoz, en esta inauguración de sus fiestas, pues el hacerlo acompañada de estas chicas tan guapas, que van tan elegantemente vestidas, y que seguro que son las que más van a disfrutar de las fiestas, y por las que merece la pena el trabajo y la intensidad con la que el alcalde y su equipo de gobierno, pues han previsto todo. Yo creo que estamos en la edición, una vez más, de unas nuevas fiestas, ahí lo ha dicho el alcalde, mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y también mucha ilusión, y yo estoy muy orgulloso de acompañar hoy al alcalde y al pueblo de Pedro Muñoz, muy honrado de que me hayan invitado a hacerlo, porque, insisto, es un lujo estar aquí. Contamos con un alcalde excepcional que está demostrando una gran capacidad de trabajo, una gran dedicación, mucha inteligencia, y que además de combinar la mejora de la calidad de vida del municipio, además de conseguir que este pueblo siga creciendo económicamente, también desde el punto de vista cultural, también sabe utilizar un momento muy importante como es estas fiestas para posicionarlo como uno de los principales puntos de reunión y de visita de toda la mancha, así que mi felicitación al alcalde, porque es un verdadero lujo estar aquí. La diputación no podía sino estar aquí con todos los pedroteños, acompañar a su alcalde, acompañar a todas las autoridades que aquí están acompañando, como digo, a los pedroteños, y simplemente agradecer precisamente a Pedro Muñoz, que cuente con la diputación, mostrar todo nuestro apoyo, y decirle a todos los pedroteños que disfruten, y felices fiestas, y feliz feria. Como siempre. Ciudad Real ha registrado un aumento significativo en las matriculaciones de turismos y todoterrenos en julio de 2024. Según los datos del Instituto de Estudios de Automoción, y basándose en los facilitados por la Dirección General de Tráfico, el total del mercado alcanzó las 403 unidades, lo que representa un incremento del 14,49% en comparación con las 352 matriculaciones registradas en el mismo mes del año anterior. La mesa de la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha refleja subidas para el melón y bajadas para la sandía en términos generales, salvo en polinizador, donde ha aumentado 0,02 euros en relación a la anterior lonja celebrada. De esta manera, todas las categorías de melón se han pagado en la última semana dentro de una horquilla que va de los 36 a los 53 céntimos, tras aumentar varios céntimos en la cotización. En estos meses estivales ha dado comienzo las obras en la estación del AVE de Puerto Llano. Los movimientos con las máquinas y los operarios encargados de la misma se pueden ver estos días inmersos en sus labores y una parte del andel ya ha demolido su solado. Al mismo tiempo, en el Parque de Fernando el Santo, las traviesas se encuentran almacenadas a la espera de seguir adelante con estos trabajos que se prolongarán durante 12 meses, según la licitación realizada en este sentido. Desgraciadamente, los incendios están protagonizando la actualidad de las últimas semanas en la provincia de Ciudad Real, como este incendio en frente de la nueva comisaría de Puerto Llano, que protagoniza la foto del Dien y Más Televisión de este viernes 2 de agosto de 2024. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos, se tienen que dirigir al correo electrónico fotos.com.es Ya saben que de lunes a domingo desde las 21 horas hasta la medianoche tienen el mejor entretenimiento aquí en Más Televisión. Este viernes a las 21 horas tienen una cita con la serie Norte y Sur. A las 22 horas, el mejor cine de la historia sin cortes de publicidad en nuestras sesiones de Cine y Más. Este fin de semana con tres grandes películas. El viernes, La mujer del año, de 1942. El sábado, En compañía de lobos, de 1984. Y el domingo, La leyenda de Lila Claire, de 1968. La leyenda de las 10 horas, ¡Gracias! 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 Repsol te ha ofrecido el tiempo